Pues a continuación, Hendrix, igual tienes 10 minutos. Bueno, continuando, bueno, buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, el siguiente tema o artículo de revisión es de la metformina, cómo reduce el riesgo de infección por tuberculosis en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Este artículo fue desarrollado en Taiwán y publicado en septiembre del 2018. Como introducción tenemos la infección por tuberculosis sigue siendo una de las 10 causas de muerte en todo el mundo. Actualmente se sabe que la infección por tuberculosis es la novena causa de muerte a nivel mundial. La incidencia de tuberculosis es mayor en personas con factores de pobreza y factores de riesgo, como pacientes con VIH, pacientes con TBC, pacientes o personas con pobreza extrema. En este artículo se habla de la metformina, sobre sus efectos anticancerígenos, antienvejecimiento, antiinflamatorios e incluso efectos antibióticos, que serían similares como al trimetropin, además de aumentar la eficacia terapéutica de la isonacida y de la tambutol. Los objetivos de este estudio fueron determinar el uso de la metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 si reducen el riesgo de infección por tuberculosis. Este estudio, a diferencia de otros estudios que hubo antes, consideró cuidadosamente el riesgo potencial de sesgos. Sesgos de muestreo, sesgos de usuario prevalentes, sesgos de tiempo inmortal, y relación de dosis de respuesta y regularidad del tratamiento. La metodología del estudio es un análisis de corte retrospectivo. Este análisis de corte se realizó de la base de datos del Seguro Nacional de Salud de Taiwán, que concentra el 99% de la población, donde tienen especificados las recetas, el tratamiento y las atenciones, ya sean ambulatorias o sean intrahospitalares de los pacientes. En este caso, este estudio se realizó en pacientes sin tuberculosis previa, con diabetes mellitus, pero con y sin tratamiento de cometformina. Se empezó con una población de pacientes con diagnóstico reciente de diabetes, entre 1999 y el 2005, que fueron en un total de 423.949. De esta cantidad de pacientes, se excluyeron a pacientes que no tuvieron cometformina como primer antidiabético. También fueron excluidos los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, pacientes con datos escasos o datos no concluyentes, pacientes con cáncer, con diagnóstico de cáncer reciente. También fueron excluidos pacientes con diagnóstico de cáncer o diagnóstico de seis meses previos de diabetes mellitus. También fueron excluidos personas menores de 25 años, personas mayores de 75 años, y los que recibieron tratamiento menos de 180 días. Tenemos una población de pacientes con uso de metformina de 148.000, que representa el 90.38%, y que no usan metformina de 15.799, que representa un 9.62%. En cuanto a los resultados, tenemos las poblaciones, como ya había mencionado antes, la edad promedio es de 63.52 años, la duración de la enfermedad es de 8.66, el sexo es mayormente masculino en ambos grupos. En cuanto a la ocupación, hablan de trabajadores del tipo 1, son trabajadores que trabajan para el Estado, son trabajadores dependientes, el tipo 2 son trabajadores independientes, el tipo 3 son trabajadores como agricultores, como agricultores, ganaderos de la zona de Taiwán, y el tipo 4 son poblaciones en extrema pobreza. También hablan de, o están incluidos dentro de las características, las comodidades de los pacientes, como hipertensión, distrubidemias y obesidad. En cuanto a los resultados que se obtuvo del trabajo, hablan de la acumulación de la terapia, en cuanto a los meses que fue necesario para tener un factor protector positivo, que son de 27 a 58 meses, y mayor de 58 meses de recibir terapia con metformina. Este es un cuadro que nos habla del uso de, o también del factor protector que tiene la metformina en pacientes que usan la metformina de forma irregular, y en pacientes que sí usan la metformina regularmente. Bueno, nos hablan de esta observación, ¿no? que no cumple con el factor protector cuando el uso de la metformina ha sido menor de 27 meses. Y sí están dentro del factor protector cuando hablan de 27 meses hasta 58 meses, que cumplen con el factor. Como vemos en este cuadro. En cuanto a la discusión, el estudio confirmó que el uso de la metformina en pacientes con diabetes tipo 2 se asoció con un riesgo significativamente menor de infección por tuberculosis. La reducción del riesgo mostró un patrón dosis-respuesta, de lo que hablábamos en los cuadros, dosis-respuesta acumulada de más de 27.10 en meses, y la dosis acumulada de más de 817 mil miligramos. El uso regular de metformina proporcionó un mejor efecto protector que el uso irregular. Esto hablando cuando pasan más de 27 meses. Como conclusión, la metformina puede ejercerse efectos preventivos sobre la infección de tuberculosis a través de sus efectos metabólicos, inmunológicos y antibióticos. El papel preventivo de la metformina en la infección por tuberculosis observada en pacientes con diabetes tipo 2 proporciona evidencia suficiente para investigaciones más intensivas mediante los ensayos clínicos que también puede extenderse a pacientes no diabéticos. En cuanto a la aplicación de nuestro medio, la población de Taiwán es similar a la población peruana. sería bueno poder implementar este tipo de estudios en nuestra población también. Tanto los pacientes diabéticos que toman metformina tienen menos probabilidades de hacer tuberculosis por el factor protector que habla este estudio contra la tuberculosis. Ojalá que todos los miércoles sean así. A ver, comenzamos con un interno ahora. de que no sea el tres primeros. Gustavo. Primero, ¿no? ¿Habías escuchado alguna vez el efecto de la metformina en prevenir infección por tuberculosis? Y segundo, ¿cómo aplicarías? Además de lo que ha dicho Hendrix, las conclusiones, los hallazgos, resultados que has visto o escuchado acá. Bueno, como alumno de cuarto año de institución de la clínica, el doctor Galloza sí nos había mencionado en una de sus rondas eso, ¿no? Pero solo me acuerdo que lo mencionó en una ronda. Nunca hicimos una investigación sobre el caso, ¿no? Bueno, si se podría aplicar. Yo creo que sí, porque... Bueno, usted mencionó hace unos días que usualmente los estudios de investigación los formen en los laboratorios, ¿no? Entonces, no sé si sería costo efectivo para ellos por lo que más le usan la metformina que el costo que le vendía a ellos para los medicamentos tuberculares. ¿Quién es tu residente? El doctor de Giancarlo. Ah, Giancarlo. Bueno, ¿tú podrías resumir un poco más lo que ha dicho Gustavo o algún resultado que hayas visto o algo que te haya interesado que se podría aplicar o por qué no se podría aplicar en todo caso? Creo que, si bien es cierto ese estudio, no sé si se puede extrapolar a la población peruana, ¿no? Él mencionó que la población tehuana era similar a la nuestra, ¿no? Pero, bueno, si piensas que un estudio tiene que hacerse en el Perú para aplicarse, entonces no aplicaríamos nada, ni siquiera antihipertensivo, ¿no? Entonces, para eso tienes que analizar toda la información que tienes, puedes partir de guías, investigaciones iniciales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tienes que tomar una decisión, ¿no? Para ver, de acuerdo a las conclusiones de cualquier estudio, si lo puedo aplicar o no lo puedo aplicar acá en el Perú. Como te digo, o sea, si a alguien le interesa investigar sobre, no solo este tema, sino todos los temas que se puedan discutir acá, que se hacen en otros países, bien, bien, ¿no? Pero tenemos que tomar decisiones, sobre todo en una enfermedad, en dos enfermedades, ¿no? Una que es diabetes y otra que es tuberculosis, que tenemos prevalencia acá en el Perú. ¿Alguien quiere opinar algo? Sí, yo quería recalcar lo que Hendrick dijo al inicio de la exposición, que hay que tomar en cuenta que la diabetes, al ser una enfermedad crónica, y por lo general, si es un diabético mal controlado, con glucosas elevadas, va a tener una alteración en el sistema inmune. Entonces, puede haber una asociación entre lo que es diabetes y estar más propenso a tener tuberculosis, que es una enfermedad que tenemos infecciosa en nuestro país, que es altísima, ¿no? Y que cada vez, más bien, se van presentando este XDR, ¿no? Con mayor frecuencia. Entonces, este, Hendrick dijo algo muy importante. La mesformina, lo que le dicen es que tiene un efecto antiinflamatorio y que mejora la respuesta del sistema inmune. Entonces, el dato adicional que nos da de que cuando tú lo utilizas por largo tiempo, más de dos años, porque ahí pone el corte, que tienen que ser por lo menos de 27 meses a más, eso quiere decir que ese diabético probablemente esté un poco mejor controlado, con niveles de glucosa mejor, y haga que su capacidad de respuesta inmune no esté tan propensa a una enfermedad infectocontagiosa o infecciosa como es la tuberculosis. Y que yo creo que este artículo sí se podría aplicar también en nuestro medio porque en Taiwán la población también es masiva. Incluso en la India, los estudios previos acerca de mesformina como protector o como tratamiento adicional al antituberculoso per se, también ha visto que hay una mejoría y justamente mencionan eso, ¿no? Mencionan de que probablemente aquí hay dos cosas, ¿no? La diabetes descompensada va a ser que el paciente tenga más propensión a enfermedades infecciosas y al revés, si el paciente tiene una enfermedad infecciosa con una patología crónica como es la diabetes, lo va a descompensar al mismo tiempo. Entonces, eso es importante y la premisa inicial es lo que más resalta en este estudio, ¿no? Para antes de que opinen la doctora Rodríguez, quería hacer una pregunta a Hendrix, el experto en el tema con lo que ha mencionado la doctora Betsy, ¿no? Definitivamente ¿qué diseño para que tú digas que un fármaco previene algo o tiene su efecto en algo debería hacerse en este caso? Un ensayo clínico, ¿no? ¿Tu población sería gente o personas no, ya, edad, pero ¿qué población? Vulnerable para personas con diabetes, ya, alcohólicos o no tuberculosis que hayan hecho, le pones el fármaco y ves si desarrolla enfermedad o si hay diferencia o no, ¿sí? Ya, por eso, por eso te digo, o sea, poblaciones diabéticas que no tienen tuberculosis y ves en el tiempo aplicando el fármaco si desarrollan o no desarrollan, por eso, si previene que hagan tuberculosis, ¿no? Entonces, encontrarías que los que le das meformina desarrollan menos tuberculosis que los que no, pero siempre y cuando los controles sean poblaciones similares, etc. Entonces, yendo ahí, ¿qué factor que no está en el artículo, no está mencionado y podría influenciar en los resultados? Algo que mencionó más o menos la otra vez, ¿cuál sería ese factor? o ese resultado, o ese análisis, algo. La adherencia al tratamiento, algo. Algo, a mí me gustaría saber para que tú digas esto es solamente por el efecto del fármaco. Alguien. Valores, ¿no? De glucosa y de glicosilada, ¿no? Por ejemplo, por lógica sería que el paciente que toma meformina de forma regular por más de 6 meses a una dosis de 850 para arriba tenga una glicosilada mejor controlada que el paciente que no la toma, ¿no? Independientemente porque no están ahí, no lo han presentado, pero hay también este cuadro de fármacos diferentes a meformina que estaban tomando los pacientes, ¿no? Y si ustedes en esa población que tiene mayor desarrollo de tuberculosis, tienen la glucosa o la hemoglobina de glicosilada más elevada versus los que no tienen, ese no sería uno de los factores. Siempre que lean un artículo, no sé, todos los miércoles que estamos acá al menos haciendo esta dinámica, les decimos que ustedes también analicen las conclusiones de acuerdo a la metodología si es cierto o no, ¿no? Efectivamente para recomendar un fármaco es mejor un ensayo clínico que cualquier otro estudio, ¿no? Esto puede ser la parte, digamos, para comenzar o diseñar un ensayo clínico, ahora habría que ver si es ético o no, etcétera, etcétera. Pero en la introducción que menciona el artículo se menciona, y yo no lo conocía antes de leer este artículo, que la meformina tendría efectos bactericidas en el mycobacterium por ciertos temas moleculares. Pero acá en este estudio en particular hay otras variables que ya se han mencionado, ya le hemos mencionado, pero otra es que es un estudio retrospectivo y solamente se basa en recetas, ¿no? O sea, cuántas recetas se han realizado en el seguro, que estos pacientes son de seguro de ese país y han salido. Pero eso nos indica que realmente, ah, cómo demostrar un tratamiento regular porque venían cada tres meses cuando se les acababa la receta. Entonces, pero eso nos asegura realmente que el paciente ha tomado el fármaco. No, en cambio en un ensayo clínico sí se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es controlado, ¿no? O sea, porque me ha pasado también, ¿no? A veces en alguna clínica venían pacientes a varias sedes pidiendo fármacos varios, varios, ¿no? Y se detectaban, ¿no? ¿Y para qué? Puede ser para muchas cosas, ¿no? Para otros familiares en el mejor de los casos o simplemente para comercializarlos, ¿no? Entonces, hay que tomar con pinzas, la evidencia está, pero todavía no creo que alguien le diría a un paciente no diabético tómele o agregue metformina al esquema 1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero podría comenzar a estudiarse más, no lo sé, acá que tenemos bastante fe, ¿no? Porque esto es en Taiwán, pero en Estados Unidos no van a hacer, por ejemplo, este estudio. ¿Por qué? Porque no hay tuberculosis. O es muy poca la tasa, entonces, solo en, exacto, ¿no? En pacientes con HIV. ¿Algún comentario adicional? Duda. Este artículo y este estudio ayuda porque en realidad las primeras evidencias fueron saliendo también en la India, ¿no? Entonces, de la India es que se van viendo algunas relaciones que podrían mejorar utilizando este tipo de fármaco en la reformina para potenciar el efecto de la isoniacide y la rifampicina como parte del estudio del antituber... como parte del tratamiento antituberculoso. Ahora, igual hay que tomarlo en cuenta y probablemente si somos un poco más exhaustivos en la literatura revisando, podría ser que alguien ya esté haciendo o que vaya a publicar otro tipo de estudio que nos dé un poco más de evidencia como para tomarlo en cuenta. Con lo que se ha hablado de todas las bondades y las bellezas de la metformina pero también hay artículos interesantes y novedosos que nos hablan que el uso de la metformina durante largo tiempo también nos puede dar deficiencia de vitamina B12 y sobre todo hay que tener mucho cuidado en adultos y adultos mayores porque puede dar componente neurológico, ¿cierto? Entonces, tendría que detectar. Es un proyecto de investigación que se va a realizar con la futura doctora Arianna Porman, Claudia Núñez y Paula y la doctora Diana Rodríguez. Acá lo importante es que asegurar que el paciente diabético tome su tratamiento por largo plazo y idealmente controlarle la glucosa y la glucosa y se mantenga en rango, eso ya está demostrado que se controla. Ya si hay más evidencia y este es un primer paso para ver si la metformina se puede dar o puede ayudar en casos que ya estando controlado pueda mejorar o disminuir perdón, el riesgo de hacer infección por ti. Sobre vigilar la función renal porque no es tan cierto que yo llego a ser tratada por diabetes hoy día y que mi enfermedad empezó al hacer horas. De repente la arrastraba media silenciosamente y no soy una diabética de poco tiempo sino ya la traía media escondida y entonces comentábamos con la importancia de ver la función renal porque hay un momento en que si es menos de 30 el del cliente de creatinina contraindicado porque vamos a tener más efectos nocivos que benéficos. Entonces todo en su medida. Claro. Ok. Muchas gracias con todos. Gracias.